Música Y acá si pueden ver que el piso se dio bajo, esta es la pieza de jorjito. Hasta acá, hasta la puerta que está con rejillas. Café es la última puerta. ¿Vale? ¿Vale? Acá está el dormitorio. No era la pieza de mi hijo. Si pueden ver acá. Los fondos eran las piezas de mi hija y se apuraba que yo abrí la cama de ella. Y así en la noche, y así en la tragedia. ¿Vale? Está todo trabado ahí. Cuando al otro día vinimos a abrir, estaban las puertas trabadas. Si hubiéramos estado acá no hubiéramos podido salir. Las puertas estaban trabadas. Tuvimos que patearlas para poder abrir. Acá donde está la, acá donde hacíamos, hacíamos asaditos aquí en la noche y mirábamos para abajo. No, estaría de duero aquí. Cuando fue tampoco yo había estado. No, estaría de duero aquí.